Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy SuperGio y aquí estamos de nuevo con el Dragon Ball Z Extreme Butoden de Nintendo 3DS Hoy vamos a jugar un modo historia otra vez hasta que nos lo pasemos todos, lógicamente luego cambiaremos de modo e iremos avanzando en lo que es desbloquear personajes, personajes de apoyo y todas estas cosas que hay por descubrir en este juego Bueno, ayer terminamos en el modo historia de Songoan y hoy nos toca el de Piccolo Así que vamos allá, a ver que descubrimos nuevo en estos cambios de argumento dentro de la misma trama de la historia A ver con Piccolo, que me imagino que será un poco similar a la de Songoan, más o menos Espero que por lo menos con Piccolo peleemos contra Célula en su primera forma, porque en la historia así fue Y bueno, en teoría no tenemos que pelear contra Vegetta, solo contra Nappa O sea, ahí en teoría tiene que cambiar un poquito la historia, más o menos Vamos a ver si es así o nos hacen como en otras Como que nos lo narran un poquito, viendo una imagen así fija Y con eso nos quedamos Vamos a ver si nos sorprenden en esta ocasión Y nos lo hacen un poquito más fiel a la historia, por así decirlo Por ahora, aquí estamos con la super conversación Esto será para enfrentarnos contra Radix, porque a Goku le han quitado el hijo Y vamos a echarle una manita Lo que no entiendo por qué nos enfrentamos ahora entre nosotros No lo entiendo, pues esto empieza con Radix La pelea entre Goku y Piccolo ya pasó Ya es cosa del pasado Aunque siguen siendo rivales, pero No entiendo muy bien por qué nos sale esto Pero bueno, lo jugamos Que mola, mola, mola jugar Ay, mierda No le he dado con mi rayo Paca, pero sí con la explosión Toma ya Bueno, vamos a subir un poco la voz Porque no estamos escuchando la musiquita Y bueno, por ahora no he tenido ningún problema de copyright Me imagino que, como también hablo bastante Pues no es que se esté escuchando todo el rato la música Y esas cosas Como para que el copyright de YouTube lo detecte Bueno, espero que así sea Y que no tenga ningún problema Pero bueno, aquí seguimos en el modo historia A ver, ahora sí que sí nos debemos enfrentar a Radix Y mientras tanto Yo aquí, como la historia más o menos ya me la sé Tengo mi iPhone aquí al lado Donde tengo otro juego funcionando Que bueno, tengo que hacer muy poco Y los personajes van haciendo prácticamente todo Porque en cuanto me termine el juego Del iPhone También subiré el vídeo al canal Ya tengo algún juego de iPhone subido al canal Porque bueno Ya lo puse en la descripción En mi primer vídeo de presentación Que era también un canal para juegos de Android De Apple, de Windows Aunque todavía no he subido ninguno De Android y de Windows Sí que quiero subir Por ahora de iPhone ya he subido algunos Sí que de Android me gustaría haber subido Porque hay juegos de Dragon Ball Pero que también están en el iPhone Y como con mi tablet Android No tiene HDMI No puedo grabar Bueno, sí Tendría que grabar como ahora mismo con la 3D Y como con el iPhone Sí que la puedo conectar a la capturadora Que se ve lógicamente mucho mejor Conectándolo directamente a la calculadora Y a la calculadora A la capturadora Pues prefiero grabarlo con iPhone Aunque prácticamente Los juegos que pongo También están en Android Prácticamente todos Pero bueno Se ve más bonito todo Conectándolo a la capturadora Y a ver si algún día Puedo grabar con 3DS Con la capturadora También me gustaría Conseguir la de mi Playstation Vita Una capturadora Pero creo que eso va a estar un poquito más difícil Más difícil Bueno Difícil como el de la 3DS Porque Ya empieza a bosteza Joder Va a aparecer esto Mi seña de identidad ¿No? Para el canal El chico que bosteza Mientras hace Gameplays Madre mía Solo faltaría que se me conociera Por eso Por el tío de los bostezos Sería un poco cachondo La verdad Pues sería un poco complicado Lo que os contaba Lo de la capturadora Porque hay que pedirlo En una página japonesa No tengo ni idea De japonés O también se puede pedir A una que está en inglés Y como de inglés Tampoco entiendo ni papa Pues me va a resultar Un poquito complicado Sé que hay por ahí Unos kits de desarrollo Que bueno Algunos periodistas Han conseguido tener En algún evento de Nintendo Y tal Para capturar De una 3DS normal No tengo ni idea Como funcionan No tengo ni idea Como son Pero me parece Algo raro Teniendo en cuenta Que si La 3DS O la New 3DS No tiene ningún tipo De salida Como capturan las pantallas O como capturan Vídeos Pero bueno Las revistas Que yo veo Como la Nintendo La Plimania La Hobby Consolas Tienen capturas De 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 las consolas Y a ver Captura de pantalla Si que sé que con la Nintendo No sé que teclas Hay que pulsar Pero puedes hacer una captura De pantalla Pero de vídeo No No sé No sé cómo funcionarán Pero Pero a ver Las hay Pero yo quisiera Una Buena Una que estuviera Integrada En mi 3DS Y que la pudiera Aumentar al PC En cualquier momento Y Y grabar un gameplay Con una buena calidad Y de la pantalla De arriba Y de la de abajo A la vez Aunque seguro Que más de uno Lo hace con Con un emulador De 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 Nintendo En el PC Pero yo eso es lo que no quiero Yo quiero jugar Así Con los botones De De mi 3DS No con El teclado Del ordenador Porque además Soy súper Cazurro A la hora de jugar Con Con el Con el ordenador Con el teclado Se me da fatal Madre mía Un día tengo que contar Cuántos bostezos Hago en un gameplay Por ver cuántas veces Puedo llegar a bostezar Es que es exagerado Es que acabo de empezar Y creo que bostezaría Como 3 veces Y solo hemos hecho 2 peleas Es impresionante Y nada Pues yo En el ordenador Juego juegos de estrategia Y cosas así Que no me haga falta El teclado Para nada O sea Si a lo mejor El F1 F2 F3 F4 O cosas de esas Pero nada de La A La S La D La X O la W No, no Yo con eso Me lío un montón Algún juego Tipo Need for Speed Undercover Si que he jugado Pero porque Tengo el mando De la Xbox Tengo el adaptador Para poder jugar Con él En el PC Y se juega de maravilla Otra vez Madre mía La cuarta ya Y entonces así Si que juego Pero Pero un juego Con teclas Que va Soy malísimo Malísimo Vamos a ver Aquí el modo historia Por ahora Sigue igual Bueno Quitando que hemos peleado Contra Gohan Que eso lo habíamos hecho También en la historia De Gohan Contra Piccolo Pues Piccolo Contra Gohan Ahora También contra Son Goku Al principio Y bueno Hasta aquí Me imagino Que durará La saga De Los Los Saiyans Para Piccolo Porque en teoría Porque en teoría Piccolo Debe de morir Defendiendo a Gohan Así que Poca historia Nos quedará con él Ahora ya está Ya Ha soltado Un celulita por ahí Un celulita Un semilla No voy a cambiar Ni de personaje Para qué Ahora Explosión No le da No le da Con la explosión Cago en la leche A mí que me gusta Matar siempre Con el ataque final Cico Y no me hagáis el chiste Me cago en la hostia Pedazo boca Tiene napa Yo te salvaré Piccolo Me has salvado Ay Te quiero como un hijo Tú me has tratado bien No me tenías miedo Te quiero Yo también a ti Piccolo Dame un beso Bueno Venga Que sí Que Si va a resucitar Hombre Que no pasa nada Que se muera Si más adelante Resucita Y aquí Tenemos a Freezer Y Piccolo También pelea Contra Freezer En el En la segunda fase Y en la tercera Y en la tercera En la tercera también No En la segunda Tercera Sí porque la última transformación Es su cuarto estado Aunque la transformación Es la tercera Porque su primera fase Es cuando es pequeñito La segunda fase Es cuando es muy alto La tercera fase Es en la que parece un monstruo Y en la cuarta fase Es en el perfecto Es en el perfecto ya Esto sería Su primera transformación Pero realmente Su segundo estado O sea Su segunda fase Y aquí en teoría Debemos pelear Contra él Vamos a ver Se transforma una vez más Ahora es cuando en teoría Tiene que salir feo No pues nada Se han saltado La fase del feo Para irse directamente A esta Aunque Piccolo Nunca pelea contra él Así que en teoría No lo deberíamos de saltar Pues no No nos lo vamos a saltar Pero Piccolo No llega a enfrentarse a él Aparece Vegeta Vegeta intenta pegarle Lo mata Trisa la Vegeta Y aparece Son Goku O sea Piccolo realmente No llega No llega a enfrentarse a él Bueno Ya me lo he cargado Uy Tenía aquí Al Al gran Maestro Namekiano Tenía que haberlo usado Hostia No me había dado cuenta Sexto con usted Ya Ya vamos por el sexto Bueno aquí Venga muere Vegeta Ahora si Muere Que aparezca Son Goku Y avanzamos Y avanzamos Hasta el siguiente Capítulo De la historia De Piccolo Piccolo en teoría Tiene que enfrentarse También al androide Esperemos que no se lo salten Nos tenemos que enfrentar Al androide Y a Célula En primera Fase En su primer En su primera apariencia Luego ya No volvemos A enfrentarnos Con Freezer Uy con Freezer Joder como estoy Con célula En ningún momento Vamos a ver Venga a ver A ver que pasa A ver si no lo saltamos Para Mira Chichi Ole Que mona ella Con su muñete Ahí en la cabeza Venga Deja los que se vayan A entrenar Los asaguafiestas Que tienen que partirle La cara A un tipo verde Y feo Bueno aquí Es donde ya Nos cambia un poquito La historia Este es el El entrenamiento Que hacen Y aquí Vamos a ver Si le pátima La cara A un Goku De una forma fácil Porque ahora Que está convertido En el super guerrero Bueno te estás pasando Ya son Goku Y ahora son Goku Venga Que te meto Que tenga la misma ropa Que yo Y te quiera como mi hijo Un entrenamiento Es un entrenamiento Toma ahí Castaña Vamos a hacer Nuestro ataque Y no le hemos Hecho Nada Es una mierda Ahora si Ahora si le he pillado Bueno Son igual Muere Muere chicos A ver si te ve Una hostia Del tiempo abajo Que vas a morir Aquí arriba Y yo estoy Super hecho Colgo Venga Carga Un poquito Carga Para llegar Al tope No Eso no Eso no Hostia Pero porque Coño No me haces El ataque Que puto Has comido Estas cosas A ver Ahora Después de Siete Ocho veces Que lo está Intentando Me entra Una mala hostia Cada vez que pasan Esas cosas De verdad Es que yo no entiendo Son Estos dos botones Estos dos Los únicos Que estoy tocando Darle a los dos No entiendo Que es lo que la máquina No No capta Para hacer Lo que yo quiera Me llegan a matar Y No es como el mando Del Xbox Que cuando me enfado Le meto una hostia Contra el suelo Y lo reviento Porque me compro otro mando Y ya está La 3DS Si la tiro Contra el suelo La destrozo Y no es lo mismo Gastarte 30 euros En un mando Que 180 en una consola Más aparte El juego Más aparte Todos los juegos Que hay descargados Que los perdería Lógicamente Si no Vamos No sé cuántas 3DS Se hubiera reventado ya No me suelo Enfadar mucho Cuando juego Con una portátil Pero cuando juego Con una de sobremesa Uff Con mi primera Playstation 1 Vamos Que hostias Se ha llevado El mando Después de tirarlo Al suelo Y pegar una patada He saltado Encima Encima Y soy un Tío que mide 1.83 Y pesa 83 kilos O sea Que no No es poco peso Y es saltado Encima del mando Y no se ha roto Ha funcionado Perfectamente No se ha agrietado No le ha pasado Absolutamente nada Es increíble Lo que soportan Esos mandos Y de hecho Que a día de hoy Creo que todavía Conservo ese mando Pero el mando original Sin DualShock Ni leches Si fuera con el DualShock Ahí sigue Que las palanquitas Se hubieran ido A la mierda De los rabios Era muy dura Esa consola Porque muchas veces Al tirar el mando Como estaba conectado Por cable Se ha desenchufado Pero claro La consola Se ha movido Del mueble En el que estaba Y se ha pegado Golpes y todo Y ha funcionado De fábula Pero de fábula De fábula Bueno Va a coger aquí Al Truss Del futuro A ver Si con Truss Hacemos un poquito De pupa Aquí al androide Toma ya Te he contado Con mi espada Nena Jojojojo Que bueno Que chulo ese Victoria Si es que soy bueno Nena Soy bueno Soy tremendo Vale Chao nena Chao nene Vale Siguiente de mi Venga Que estoy preparado Para vencerlos A todos A todos No voy a dejar Ni uno vivo Incluso a este Que se me ponga Ahí delante No me dé una paliza Menos mal Que el tío es pacífico Y no quiere pegar Bueno No quiere pelear Pero está programado Solo para vencer A Son Goku Así que los demás Como que Se las os lo han huido Venga Célula Ya Visto lo visto Viendo esa imagen Yo creo que No vamos a pelear Contra el La primera apariencia Física de célula Seguro que Que no la vamos a soltar Como buena Son Goku El super guerrero Aunque es que No se ve bien Que asco Que asco Y no es por la luz Que da por aquí Por un lado De la lámpara Ni nada Es que es Una puta pantalla Y eso que tiene El nivel de brillo A lo más bajo Del todo O sea Es que no se Puede bajar más La luz Tengo que mirar La configuración De la cámara A ver si Con la configuración Pudiera hacer Que se viera Mejor Lo dudo un poco Lo dudo un poco Porque también lo tengo A 60 MHz A 60 imágenes Por segundo Y aún así Se ven Se ven los personajes Cuando se mueven muy rápido Como ahora Se ven como Si hubieran 3 o 4 Del mismo personaje Y es Es algo Muy molesto Coño Que me he gastado 50 euros En una cámara Para poder hacer esto Con una calidad Buena Y no entiendo Por qué narices No consigue verse bien No te voy a dar Un respiro A que me hagas Una puta Segada De esas Que haces Porque Si no Me vas a destrozar Pues mira Ahí no he hecho una Por hablar Venga Y ahora Una explosión Menos mal Que me la captaba La primera Me encanta Me encanta Esto es lo que me gusta Si yo lo hago Pues la máquina Que lo haga Si es que es así de fácil Son dos botones Los pulso a la vez No tiene por qué haber Ningún problema Y bueno Ahora que nos hemos cargado A este Ya No debemos De pelear más Contra él Aunque Que bueno No me sorprendería nada Que jugáramos otra vez Contra él Porque este era El combate Número 8 Faltan dos Y ya lo siguiente Tiene que ser Bu Y contra Bu Bueno Piccolo pelea Contra No Contra Bu En qué momento Pico lo pelea Contra Bu Va a pelear Contra Kaioshin Pero se retira Sin llegar a pelear Luego Dabra Lo convierte en piedra Y Y luego Bu Lo absorbe Pero sin llegar A combatir Contra él O sea En teoría No deberíamos De pelear más Pero bueno Vamos a ver De lo que Nos sale aquí Saga Piccolo Nos sale Gohan De mayor Pero es que Contra Gohan Tampoco deberíamos De pelear En ningún momento No sé A ver Son 10 10 combates Con cada personaje Y bueno Pues algo se inventarán Realmente Porque Piccolo Pelear Pelear Vamos a ver Qué es lo que pasa aquí Vale Vamos a pelear Contra Gohan Y Goten No entiendo Esto muy bien Aquí viene Pero bueno Bueno Pues es el relleno De la historia De Piccolo Madre mía Goten Me ha caído Por ahí Del cielo Tranquilo 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 Te meto una hostia Te mando para aire Ahora te meto otra Y te bajo para el suelo Y ahora Acércate Para acá Molaría Que Que sacasen Para este juego Ahora ya no Al no ser que saquen Una actualización Del juego O algo De Amiibos Para poder hacer Al personaje Que queramos Más fuerte Igual que con El Smash Bros A ver Yo me volvería Loco Y me compraría Todas las figuras Que sacaran Para este juego Seguro Seguro Si encima Las hacen Con una calidad Tan buena Como los Amiibos O como las figuras Del Disney Infinity Es que me las compraría Todas Me volvería loco Y Y vamos Me dejaría la pasta En todas las figuras Por colección Porque vamos Los subiría a todos Hasta No sé Hasta el nivel máximo Creo que no jugaría Otra cosa Que no fuera Al juego este Para subir A los amigos Vaya Ahora Se ha oscurecido La pantalla Así sola Por arte De magia Y se ve genial Que coño Ha pasado Porque yo No he tocado nada No he apagado Ninguna luz No he encendido Ninguna Vale Ahora otra vez Se ve chungo De hecho Tan chungo Que casi ni se le veía A Goteks En ningún momento La cara Pero ahora Esta imagen Siempre se ve muy bien Y las letras Y ahí andan Pero Ahí el song one No sé Que ha pasado Que se ha Se ha visto bien Así solo Aquí estamos Con picolo Que se le ve Como el culo Parece que se va Ahí viendo Así Como un poco mejor No sé Y es que la consola No es porque La consola Yo ni la he movido Y el brillo Este que tiene Aquí abajo Me imagino Que no tendrá Nada que ver Aquí hay un poco Abajo El brillo De la pantalla De arriba El reflejo En esta zona De aquí Pero no sé En teoría No debería De Dar ningún problema A eso No lo entiendo Venga Ahora nos vamos A enfrentar A Goteks Hostia Pues estaría Bastante bien Toma ya La fusión Ahí de los Pequeñajos Venga Ponemos un tercer nivel Hoy No se ha puesto Un tercer nivel Coño Bien Está bien Verlo Ahí con El pelaco Largo Bueno Vamos allá A ver Esta pelea Como resulta De complicada Como me Mola La voz De este personaje Escuchando Dos voces A la vez Está muy bien Mola Déjame cargar Para meterte Una leche Hombre Bueno Hay otro golpe Más Vamos a cargar A ver si Venga Venga Hombre Vaga Tranquilo Chiquitín Explosión No le he quitado Mucho Y ese rayo Que había hecho Pues le he dado De puro milagro Porque estaba Bastante lejos Y bueno Ahora sí Que hemos tenido Que terminar Ya El modo Historia Epicolor Vamos a ver Bueno Aquí aparece Bu A ver Con Bu No tenemos Que pelear A no ser Que nos metan En la habitación Del tiempo Y el espíritu Con Gotenx Y que ahí Peleemos Con él Aunque bueno Nunca pelea Realmente En la serie Pero podrían Meternos ahí Dentro Y Y pelear Con él Vamos a ver Siguió cuidando De la tierra Con sus amigos Pero no Me parece Que aquí Ya hemos terminado Pues sí Ya hemos terminado Con el modo De piccolo Ya está Ya no nos queda Nada más Y ya el siguiente Será el de vegeta El de vegeta Tiene que morar Tiene que morar Porque he visto Desde el lado De vegeta La historia Es todo lo contrario A lo que hemos visto Ahora En teoría Tiene que cambiar Bastante Pero bueno Como es el mismo Los combates Son en el mismo momento No creo yo Que no cambien Demasiado Aunque sí Que deberíamos De pelear Contra Uldo Por ejemplo Deberíamos De pelear Contra Nappa Ya que nosotros Le matamos Deberíamos De pelear Contra Nappa En vez de Contra Piccolo Tensian Krilin Chaos Yancha No Deberíamos De pelear Contra Nappa Así que debería De cambiar Alguna que otra Cosita Bastante Pero bueno Ya veremos Ya veremos Que sorpresa Nos da Este modo historia Pues bueno amigos Hasta aquí Hasta aquí El modo historia De Piccolo Vamos a poner La imagen Que ha sido el suyo Y nada Espero que os guste Apoyar el vídeo Con un like Y Bueno No os perdáis El próximo vídeo Amigos Adiós